Bueno, muy contento y especialmente celebrar nuestra independencia, celebrar con nuestra danza nacional, con nuestro ritmo nacional, la Fonda y Ramá, que es una fiesta que todos los chilenos y chilenas quieren. Es muy importante después de las emergencias que hemos tenido climáticas, poder restituir el estado de ánimo de todos nosotros. Por lo tanto, yo muy contento, agradecido de todas las parejas de Cueca, de los niños, de los colegios, del grupo folclórico Recolemo. Los fonderos que hoy día han puesto su esfuerzo, tenemos unas preciosas fondas y ramadas con distintas manifestaciones, artesanías también. Así que yo, bueno, solamente decir que Chile necesita cada vez más, como lo dije en mi discurso, que esa bandera que tanto queremos pueda flamear para todos y eso significa el desafío permanente del trabajo, del entendimiento, del respeto hacia los demás, del diálogo, porque en el país nadie sobra. Todos tenemos derecho a vivir dignamente. Así que esa es nuestra patria con un desafío y además con la alegría de ser un país independiente. En primer lugar, agradecer la invitación del alcalde Jaime González a esta importante actividad de Fiestas Patrias, que es la inauguración, ¿cierto?, de esta ramada aquí en San Vicente. En un muy hermoso marco de público, uno siempre espera que esta sea una oportunidad para que las familias puedan reencontrarse, compartir y, por supuesto, felicitar al alcalde, al equipo municipal, al consejo municipal, que dispone de los medios y recursos necesarios para poder entregarle esta oportunidad a las familias de San Vicente y, por supuesto, también a quienes nos visitan. Para quienes somos representantes de este distrito, desde el Congreso Nacional, hemos tenido la especial preocupación de estar aquí presentes y poderlos acompañar en esta importante actividad. Sin duda alguna, hacer un llamado para que puedan participar las familias y, por supuesto, que sea una celebración de Fiestas Patrias, en total tranquilidad hacerles esa recomendación, ¿cierto?, para que, obviamente, no tengamos ninguna tragedia que lamentar. Bueno, primero felicitar el trabajo que ha hecho la municipalidad con respecto a esta fonda. Se ven muy bien organizadas también a los funcionarios municipales y a toda la gente, los fonderos, que hoy día están esperanzados, digamos, de poder tener una buena celebración de Fiestas Patrias. Y la gente, digamos, ya se ve acá con bastantes personas en el lugar. Esperamos que sean unas fiestas tranquilas, en familia, como siempre han sido. San Vicente de Tahuatau ha sido siempre un ejemplo en el tema de las Fiestas Patrias. Conversaba adelante con el mayor y le comentaba la cantidad de carabineros que estaban acá y también la tranquilidad que había también con respecto a estas fondas. Bueno, así ha sido San Vicente siempre, una fiesta que la hemos celebrado con todos. Creo que es el momento de poder celebrar porque esta es una de las fiestas más lindas que tenemos nosotros durante el año, porque aquí nace todo, la chilenidad, ¿cierto?, la identidad nuestra, el amor a la bandera, a la patria, a nuestro himno nacional. O sea, tiene todo, tiene todo un valor muy grande para nosotros. Así que esperamos que esto sea una gran fiesta y el día de mañana terminemos en estos días, digamos, con tranquilidad y ojalá sin ningún percance en estas Fiestas Patrias.